Rodi, ¿qué te llamó la atención a vos? Que viste atentamente el partido. No, bueno, porque entró Mirko con la pelota. ¿Era Mirko? Eso llamó la atención, ¿no? Todo el mundo vio a un niño, claro, mi primera chamba, dice la productora. Claramente fue quien ingresó la pelota al campo de juego. El hijo de Marley fue el responsable de ingresar la pelota para el partido. No sabía que le entraba en una caja. Y bueno, paga. Claro. Es parte del oficio. Antes le entraba en un autito. Antes entraba en un autito. El que pone la tutuca, ingresa. Decide cómo entra la pelota. Y de ahí la elección del hijo de Marley. Mi suegra me lo dijo, estaba viendo el partido de mi suegra. Me dice, ese es el hijo de Marley. Yo la verdad no lo tenía demasiado. Pero bien, el chiquillo elegido habrá hecho méritos, ¿no? Para estar ahí, supongo. O el padre. El hijo de Marley. ¿Quieren escuchar testimonios de Argentina? Obvio. Habló Scaroni, habló Messi, habló Di María. Las últimas batallas de estos dos, según ellos mismos lo dicen. Y ahora a pensar en lo que se viene, que es una nueva final el próximo domingo a las 9 de la noche. Sobre todo, como venimos, de todo halago, de todo éxito, y eso cuesta el doble. Los que estamos adentro sabemos muy bien todo lo que cuesta llegar. Por eso es una sensación de felicidad, pero también de preocupación, a ver si se entiende, porque todo cuesta mucho más, mucho más. Y la vara está muy alta, como todos saben, y todos pensaban que iba a ser un camino de rosa, que iba a ser muy fácil. Y hoy ha demostrado Canadá que no es fácil, para nada. Que juega bien, que es un rival difícil y que todos se multiplican. Entonces, bueno, es para estar satisfecho y que la gente disfrute y agradecimiento, sobre todo a los jugadores. Creo que el equipo, todos los partidos, ha hecho cosas buenas. Y de mi boca nunca ha salido que estaba desconforme con el equipo. Ha salido, no sé de quién, pero de mi boca es imposible estar desconforme con estos chicos. No hay ni una chance de que el cuerpo técnico esté desconforme por cómo se brindan, porque intentan hacer las cosas muy bien. Al final el fútbol es esto. El fútbol es intentarlo aunque las cosas no te salgan. El problema es cuando no lo intentás. Se puede jugar bien o mal, pero este equipo no deja de intentarlo. Lo que se prepara y por eso no sabría decirte cuál de todos los partidos fue mejor. Pero en todos estuvimos a la altura de cada partido, aún con las dificultades y siempre intentando hacer nuestro juego. Y el rival a veces no te deja. Y lo del rival son dos rivales top. Mucha felicidad, mucho orgullo. La verdad que lo que hizo este grupo es increíble. Volver a jugar otra final. No se cansa de competir. Lo hizo otra vez de una manera impresionante. Contra un rival duro, contra una temperatura muy alta. Se hacía muy difícil de jugar. La cancha mala. Pero a pesar de todo eso no deja de competir, de intentarlo. Tiene muchísimo mérito jugar cuatro finales seguidas. Y también se le da muchísimo agrado en lo personal a todas las finales que juega anteriormente. Sé que desgraciadamente en la camada anterior no se pudo consagrar con un título. Pero creo que es para valorar todas las finales que me tocó jugar a nivel individual. Ya sacando lo colectivo. Estar tantos años en la selección, jugar mi séptima, creo que me decían ahí, no sé, final. Y bueno, disfrutándolo más que nunca después de dónde venimos, de lo poco que nos queda. Así que estoy disfrutando muchísimo. Y ojalá que la gente también lo haga así porque hay que darle valor a todo esto. La verdad que el poder terminar en una final con esta camiseta es lo que deseaba desde que arrancó la copa. Pero bueno, parece todo muy fácil, pero fácil lo hacen estos chicos. Esta camada. Le agradezco la vida a esta camada porque gracias a él yo pude lograr todo lo que logré. La camada anterior me enseñó muchísimas cosas. El sacrificio, el darle para adelante, el no bajar los brazos. Y esta camada me regaló todo lo lindo que pasó en este último tiempo. Así que no tengo más palabra que agradecimiento hacia ellos y hacia la gente.